Ella se fue, y no sé si volverá Y no sé si volverá Y no sé si volverá Pero yo creo en Dios Que algún día Sí volverá ¿Qué se fue de mí? Yo dije adiós, ¿qué se fue si aquí sobraba amor? Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Qué se fue si aquí fue tan feliz? Seguí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volveré y la puerta abierta estará Porque yo vivo ilusionado de que el día regresarás Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto El infamoso Ionic En México El ritmo Y el sentimiento ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo adiós? Yo que tanto la amaba Pero no pierdo mis esperanzas De que algún día Vuelva a mí Vuelva a mí Edwin Reyes Edwin Reyes En Mascata Publicidades Reyes En Mascata Y la fe se fue de mí Lo digo adiós En la fe se fue hacia aquí Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer En cada amanecer En la fe se fue hacia aquí Fue tan feliz Seguí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque yo vengo ilusionado De que algún día regresarás Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor Regresa pronto Y ya